¡Coño! ¡Seres! ¡Te ves muy jodido! Infelices, pensé que solo tenían raciones. ¡Qué idiota! ¿Ni un trago? Bien por ti. Yo lo tomaré. Miguel. Yo, lamento, no haber ido por ti antes. Lo intenté. Sabes que no te olvidaría. Basta de cuentos, Carlos. Hacemos lo posible por sobrevivir, Irma. Mucha charla. Pásame la maldita guitarra. Gran trabajo, turista. Cuando te vi, quería destriparte como a un cocodrilo. Pero ahora eres un montero, Dani. Gracias. Entonces, ¿te llamo papá? Cállate y bebe. ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se preguntarán por qué aparecí aquí y es muy sencillo, se fue la luz y pues no sé, guardó la partida, aparte pues aproveché para hacer algunos cambios, como verán pues el idioma, dentro de ello pues ya, ya se puede escuchar en español, y pues a ver, vamos a ver, dice ataque corto, largo y salto corto y largo, esquivar, ok, vamos a ver qué show, y el retador de hoy, con un abrumador peso de 47 gramos, es todo un feroz luchador, ¡hagan sus apuestas! ¡Este gallo y yo somos veteranos! ¡Vamos! ¡Hagan sus tragos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ah, qué gran! ¡Dónde pelea! ¡Mátalo! ¡Mierda! Joder, eres bueno. ¡Hijo de perra! No, pues nunca no. La verdad es que no es lo mío. Y las luchas nunca me han gustado. Sinceramente, de hecho, por eso no tengo juegos de lucho. ¡Buena pelea! La verdad no me llaman la atención. Pues bueno, vamos a lo siguiente. ¿Por qué pues esto no me gusta? A ver, ¿qué procede? Necesitas cambiar ese equipo. ¿Lo hizo? Adivina qué te traje. ¿Y a quién es, Chori? Somos buenos amigos, ¿verdad? ¿Sin rincores? Suerte. Tráelo de vuelta y hablamos. Toma. Nunca me esforcé tanto por un perro. Pero tú te lo mereces, perrito. Esto debería bastar para que seamos amigos. ¿O no? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Es que me cambiaron otra vez la misión Pues vamos por esa Ese rato hice la de ¿Cómo se llama? La de la prisión Pero después les digo que Pues se fue la luz Y pues ya lo que había avanzado Se cortó La de la prisión Nos estamos arriesgando mucho por un teniente Si vas a quejarte Empieza a nadar Lindo bote Papá me llevó a pescar una vez Al sur de costa del mar Es un tremendo ganadero Pero un terrible pescador No tiene paciencia Atoró el anzuelo en el fondo varias veces Incluso se enganchó el labio Se enojó tanto que lanzó un cartucho de dinamita al agua Mató muchos peces Pero le hizo un maldito hoyo al bote Nadamos cinco kilómetros de vuelta a la orilla Aunque varios botes se acercaron para ayudarnos Papá los mandó a la mierda ¿Y qué tiene que ver con la enfermedad de Carlos? Lo que digo es que Carlos Montero aceptará ayuda El día que se congele el infierno, Dani Coño Los Monteros son muy necios Yo no Solo papá Claro, claro Cállate Maldito tabaco Se supone que le daría Sí, y muchos votamos por él Creímos en sus promesas Pensamos que volvería a ser como en los viejos tiempos Como una especie de fantasía Carajo Estábamos equivocados Si queremos cambiar las cosas Alguien tiene que meternos en cintura para reunirnos Y esa persona no será papá Pues bueno, bueno, ya estamos llegando Así que Carlos no tiene un plan Su plan es No le digas a nadie Qué carajo sientes Ni confíes en nadie Nunca Ni siquiera en tu propia hija Solo reacciona a lo que sea Que te haga Napoleón el pequeño Está chapado a la antigua Me recuerda al director del orfanato Estricto Duro como ninguno Pero si le agradabas Te apoyaba siempre Ese tipo de pensamiento hará que nos mate No podemos seguir reaccionando a José No está funcionando Debemos probar cosas nuevas Ser ágilero Ir un paso adelante de ese hijo de puta Hasta que muera Estoy contigo Buena respuesta, Dani Ya estamos llegando A la isla Coño, ¿cigarros mexicanos? El tabaco local se usa para vivir Ya no puedo fumarme lo nuestro Come mierdas ¿Qué pasó? El imbécil de José Castillo El maldito sobrino de Castillo Lo veo y no lo creo ¿Qué hace? Él, ah, está Con el teniente que estábamos buscando Parece que es un científico Eliminemos a José No No Podrías dispararle al teniente ¿Cómo huyo? Oye Por ahí Necesito saber hacia dónde se dirige ese científico Busquemos información en este lugar Vamos Quizás su amigo en el helicuerto pueda ayudar Quizás su amigo en el helicuerto pueda ayudar Quizás su amigo en el helicuerto pueda ayudar Bien, pero aún hay que encontrar información sobre el paradero del científico. ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, ahí, por ahí. Vas a tener que aprender a nadar. ¡Cocodrillo! ¡Cuánto! ¡Auxilio! Hay un ingeniero. Si se va a poner duro. ¡Dispérdete! ¡Dispérdete! ¡Adiós, cuatros! ¡Cuéntenos! ¡Oye, la encontré! No tiene contraseña. ¡Qué idiota! Veamos qué encontramos. El pequeño tiene una maldita cámara de torturas repleta de parias. Está debajo del faro al sur de aquí. ¡Cojones! ¿Me dejas entrar? ¡Listo! ¡La mejora es que nos puede encontrar! ¡Fuente de ahí! ¡Cocido! 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 ¡Oye, otra cosa! ¡Cocido! ¡Ale! ¡Estamos en posición! ¡A ver, vamos a ver dónde estoy! ¡Oh, vale, en esta isla! ¡Fuente de aquí! ¡Qué coño! 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 Un ingeniero. Un ingeniero. Un ingeniero. Un ingeniero. Un ingeniero. ¡Suscríbete! 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 ¡Unt Troy! ¡Suscríbete! 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 ¡A mí maldito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡A correr! ¡Que lo disfruten! ¡Coño! ¡Eso! ¡Eso verde de mierda! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! ¡Coño! ¡Me jodieron! ¡Cerrado! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No eres verde! ¡Vamos! ¡Otra pinga! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Aléjate de mí! ¡Coño, mierda! Sí, mierda. Te ves muy jodido, hermanito. ¿Hermanito? ¿Casamos a tu hermano todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro, vamos. Regresemos a casa. Vete pa'l carajo. Ale. ¡Suéltame! ¡Cojones! ¡Suéltame! ¿Qué carajo, Ale? No iré a ninguna parte. Te lo dije antes y te lo diré otra vez. Yo creo en castillo. Creo en el viviro y en José. Él trabaja por el futuro. Napoleón el pequeño es un esclavista. ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme. Cambiaste de nombre. Cambiaste de uniforme. Pero sigues siendo un montero. Y papá sigue con un machete en el culo. Y tú sigues corriendo por la selva como cuando eras niña. Solo que ahora matas más gente y te haces llamar. ¿Cómo era? ¿La espina? La espada. ¡Qué ingeniosa! ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo. No me importa. Papá me dio la espalda hace mucho y lo sabes. La familia es lo peor, ¿no? Eso dicen. Separémonos. No le digas nada a papá. Bueno, banda. Pues hemos terminado la misión. ¡Yara! Un poco de salidaría de nuestro valiente presidente. Pues bueno, hemos terminado la misión. Y pues vamos a... ...dirirnos a la base. No, yo creo que vamos a proseguir con otra misión. A ver, vamos a ver. Obviamente esta no. Esta. Pero no, así tenemos que regresar a la base porque... ...pues nos quedó del otro lado. ...y pues hay que checarlo acá. No sé, castigo. Pues son tres sectores, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejarlo para tratar de enfocarme... ...bueno, más bien llegar a esta comacia. Hola, ¿estás bien? ...para proseguir. Sí. Yo soy Derta, si no te has inscrito en el canal... ...te invito a que te puedas suscribir... ...y nos vemos en el interior. Está bien, me alegra saber la verdad. Artaud...